Bueno, 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 bueno. Pues aquí tenemos preparado este súper reto. Voy a competir con mi amiga Carmela, la que vuela. Y el ganador tendrá un premio súper chuli. Jiji, una bola sorpresa de Orville. El reto consiste en una carrera de fútbol contra baloncesto. Como veis hay dos pelotas, una de fútbol y otra de baloncesto. Y se trata de que recorran todo este circuito y veamos cuál es la ganadora. ¡Qué emoción! ¿Te gusta, Carmela, el juego? Me encanta, Andrés. Ojalá yo consiga ganar el premio sorpresa porque es que parece tan divertido. Bueno, pues yo voy a elegir el balón de fútbol, que me encanta la combinación de colores blanco y negro. Así que tú, Andrés. Pues yo, el de baloncesto, claro. Me gusta también mucho el color naranja. Entonces, vale, yo voy con el balón de baloncesto. Tú vas con el balón de fútbol. Y aquí tenemos el premio. A ver, ¿cuál gana? Bueno, Carmela, ¿estás preparada? Sí, Andrés, yo estoy preparada. ¡Ay, ay, ay, qué emoción! ¡Guau! Me encanta el recorrido que van a hacer las dos pelotas. Bueno, bueno, pues a ver quién gana. ¡Venga, pues vamos allá! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, uh! ¿Qué ha pasado con tu pelota? ¡Ja, ja, se ha ido! Así que yo he ganado. Enhorabuena. Reconozco que has sido un claro ganador. ¡Sí! Bien, bien, bien. Tengo bola sorpresa de Orbeez para mí. ¡Yuju! Ay, bueno. No pasa nada. Yo estoy encantada de haber participado. ¡Je, je! Quizás gano el próximo reto. Bueno, pues vamos a ver qué me sale en esta bola sorpresa tan chuli. Que tiene un sistema súper original para desvelar la sorpresa. ¡Vais a alucinar! ¡Mirad, mirad! Primero estamos quitando el plastiquito. ¡Así, je, je! Y como veis, hay una especie de bolitas transparentes dentro, ¿verdad? Pues estas bolitas son gelatinosas, je, je. Y están ocultando a la sorpresita que está ahí dentro. La manera de saber lo que hay es con agua. ¡Sí, sí! ¡Habéis escuchado bien! Tiraremos agua y entonces las bolitas se irán deshaciendo. ¡Ja, ja! Y poco a poco veréis y descubriréis cuál es la sorpresa que me ha tocado. Mirad, aquí tenemos esto que es una especie de tapita y que la tenemos que quitar para que el agua pueda entrar dentro de la bolita. ¡Ah, sí! Ahora se puede volver a poner la tapita y tiraremos el agua dentro. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Me encantan las sorpresas! Bueno, pues ya lo tengo todo preparado. Solo me queda ir echando poco a poco el agüita que me he traído en este vasito. ¡Tachán, tachán! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uh! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! Poco a poco, poco a poco, mirad qué guay cómo va apareciendo. Bueno, 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 me encanta, me encanta, me encanta, pero cómo mola. ¡Qué manera de aparecer más chuli, eh! Pues aquí está mi sorpresa. Y ahora con esto le voy a hacer así unas vueltecitas, ¿veis? Para poder verle la carita. ¿Habéis visto? ¡Es un murciélago! ¡Guau! ¡Un murciélago de color morado! Pero bueno, me encanta, cómo mola. ¡Ja, ja! ¡Qué bien! Estoy tan contento de haber ganado. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es sacarlo de aquí. Ya lo tengo atrapado con este palito rosa. Y mirad, ¡qué bonito! ¡Me encanta! Unas alitas tan chulis y unos colores tan dulces. ¡Hola, murciélaguita! Bienvenido a Toytester. ¡Ay, qué bonito iris! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué chuli! Sí que he tenido mucha suerte con mi premio, sí. ¡Uy, qué guay, eh! Este murciélago es una pasada. ¡Ja, ja! ¡Me encanta! ¡Yujú! Estoy muy contento. ¡Gracias! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.